Música Invitar a toda la población de Zitácuaro, a los alrededores también, pero fundamentalmente a la gente de Zitácuaro, a los pares de familia, a los niños y a los jóvenes a integrar el coro infantil, juvenil, monumental de Zitácuaro. Se trata de nuestro coro, el más grande que pueda tener el municipio y que es muy sencillo de participar. Teniendo de 8 a 16 años, pueden integrarse a este coro monumental, juvenil, infantil de Zitácuaro. Además, también decirles que de 8 a 16 años, los niños, las niñas también pueden participar, tanto para varones como para niñas. La autorización de los padres es importante decirles que el poder integrar un coro monumental, el coro con niños y con jóvenes, pues va a darle la apertura a Zitácuaro, además de tener una nueva disciplina en la cual podemos nosotros seguir haciendo y construyendo cultura. La disponibilidad de tiempo es muy importante, además de un breve examen que tendrán que, digamos, acreditar, desde luego con el apoyo de quien será el director del coro monumental de Zitácuaro, que es el maestro Cuauhtémoc Pichardo, que tiene amplia experiencia justamente en coros. Él ha sido, por muchos años, director del coro Wagner, que tiene, pues, una amplia trayectoria en nuestro municipio y también en la región. Invitar nuevamente a toda la ciudadanía que se inscriba a este, nuestro coro monumental, que será integrado por niños y jóvenes de 8 a 16 años, que vengan a la Casona de la Estación, que vengan a la Dirección de Promoción y División Cultural, y con gusto los estaremos nosotros inscribiendo y les estaremos diciendo cuáles van a ser los pasos a seguir para el examen, para que se integren en esa nueva actividad de estas convocatorias que hemos nosotros tenido con gran éxito. Creemos que los itacuarenses se merecen tener un coro infantil juvenil monumental y es por eso que la fecha límite para hacer los trámites, para entregar la documentación, es el próximo 30 de mayo. El próximo 30 de mayo, no dejen que llegue el 30, vengan a la Dirección de Promoción y División Cultural, aquí en la Casona de la Estación, a un lado del Parque de la Estación, a que sean parte de esta actividad, el coro infantil monumental de Itacuarens.